¿Cuál crees que es la clave para conseguir que las nuevas generaciones se interesen por el zapoteco? Porque como tú decías, la lengua es algo más que un vehículo utilitario, hay que verlo como algo más allá, como una seña de identidad, creo yo, una parte cultural. Pero claro, si hablásemos de qué es más útil, pues hablemos todos inglés, nos comunicamos a nivel mundial y nos olvidamos del resto. Entonces, ¿cómo hacer para llamar su atención, para que les cause curiosidad y aunque no lo aprendan en casa, pues digan, quiero aprenderlo, quiero hablarlo con mis compañeros cuando estemos pasando el rato? Sí, creo que el hecho de empezar a hacer cosas en las redes sociales tiene que ver con eso. Porque, como te decía, hemos estado mucho tiempo trabajando en medios tradicionales, en radios comunitarias, haciendo video y eso. Pero, y la radio se escucha mucho, pero también hay, ahora hay muchos jóvenes que están en el internet, están en las redes sociales y en las comunidades hay más acceso a internet ahora en comparación a hace 10 años. Entonces, una de las formas de hacer, o sea, de pretender que los niños, que las jóvenes o que la gente también valore el zapoteco y que desea aprenderlo en general, es eso, es estar ahí en las redes sociales porque ahí está la gente, ahí está la gente consumiendo contenido, ¿verdad? Y entonces, nos faltan, tenemos muchas ideas, nos faltan muchas cosas por hacer, pero sí es parte de lo que queremos hacer es seguir creando contenido en redes sociales y creo que eso es lo más atractivo en este momento. Y desde, en todo el tiempo que lleváis creando contenido, ¿cómo ha sido la respuesta que habéis recibido por parte de vuestro público? Me parece que, me parece que hemos tenido muy buenas respuestas de parte de la gente. La verdad es que, o sea, no esperábamos que llegara tanta gente a las redes sociales. Hemos, este, no tenemos como cientos de miles de seguidores, pero creo que para un tema que no es tan viral, tan atractivo, los pocos seguidores que tenemos sí son una buena base de seguidores. Entonces, creo que la respuesta ha sido muy positiva. La gente comenta mucho en las redes sociales de lo que hacemos y también en YouTube están llegando gente a suscribirse al canal. Se está consumiendo el contenido, se está viendo de forma permanente, se está viendo de forma constante. Hay gente interesada en ese contenido. Entonces, creo que sí, creo que sí la respuesta ha sido muy buena y que hay mucha gente que tiene interés en conocer ese tipo de cosas. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte el por qué tú decidiste emprender todo este activismo, porque al final es una forma de activismo, por tu lengua materna. ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué has decidido dedicar todo el tiempo que dedicas a esta creación de contenido, a crear cursos, a movilizar a las personas? ¿En torno al zapoteco? Sí, lo que pasa es que tengo muchos años trabajando en eso. He sido profesor de lengua indígena en mi región, en la Sierra de Oaxaca. Y también he estado mucho tiempo involucrado en radios comunitarias, en medios indígenas y todo eso. Y la lengua del zapoteco es como uno de mis temas favoritos, como algo que para mí es súper relevante, súper importante. Y es como, no sé, como mi estrella polar, digamos, es como mi guía en lo que hago. Entonces, siempre trato de... O sea, desde muy joven siempre quería hacer cosas con el zapoteco. Y en radio también hicimos producciones radiofónicas. En zapoteco hicimos muchas cosas, ¿no? Y luego cuando vi que hay mucha presencia de la gente zapoteca en las redes sociales, pues me pareció que es un canal, un buen canal para transmitir esta información. Y también soy parte de una red de activistas que se llama Activismo Digital de Lenguas Indígenas. Pues eso, son parte de las actividades que hacemos como activistas, ¿no? Y pues mi motivación tiene que ver con el fortalecimiento de la lengua, con la revitalización de la lengua, con el hecho de que creo que es una lengua que tiene derecho a vivir y que tiene derecho de reproducirse, de perpetuarse. Sin embargo, pues dadas las condiciones que existen, pues se ve, es una lengua bastante amenazada. Pero también mi deseo es hacer consciente a la gente que tiene que hablar del zapoteco, ¿no? Que tiene que seguir enseñando el zapoteco a sus hijos principalmente. Y hace poco preguntaba qué se puede hacer para evitar que desaparezca el zapoteco, ¿verdad? O sea, una de las cosas tiene que ver con iniciativas individuales o colectivas de los pueblos y las personas zapotecas, pero también hay una parte que le corresponde al Estado, a nuestro gobierno, a nuestros políticos, ¿verdad? Porque también hemos vivido una serie de políticas públicas que nos han llevado a estar donde estamos, ¿verdad? Que han hecho que nuestras lenguas estén como estén, que el zapoteco esté en esas condiciones. Y pues en ese sentido también es una forma de decirle a nuestros gobernantes que necesitamos que desarrollen políticas al respecto.